Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los riñones, ¿no? Cuando ya empiezan a fallar. Un fallo renal. Hay que evitarlo a toda costa porque las secuelas son bastante alarmantes, bastante incluso mortales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros riñones para llegar siempre con oportunidad a reactivar una función que parece que se quiere suspender, parece que no quiere continuar. Pero utilizamos las plantas, este recurso tan excelente para tonificar, para dar fortaleza, para vitalizar. Es la función de las plantas, vitalizar. Darles base a energía, reactivarlos. Hay que evitar los daños. Los riñones son órganos vitales que mantienen la sangre limpia, equilibrada de las sustancias y componentes que debe de llevar para que haga las funciones nutritivas y de oxigenación. Entonces, pues es lo que hacen, ¿no? Mantener la sangre limpia. Luego unos riñones sanos, pues, lo que hacen es depurar la sangre filtrando en la función, en la acción. También filtrar el exceso de agua y los productos de desecho para que sean retirados de la circulación sanguínea. Ahora, también producen hormonas, ¿no? Que mantienen los huesos fuertes. Y a veces eso lo ignoramos. Por eso es de que no le damos tanta importancia a la función renal, porque ahí están sin quejarse, pero de pronto, pues, los agobiamos con tanto trabajo o con otros padecimientos que no los dejan estar desempeñando su actividad normal. Y empiezan a sucumbir, a colapsar. Bueno, no hay que olvidar entonces que los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes. Bueno, la sangre muy sana. Así lo llaman insuficiencia renal terminal, cuando los riñones están ya dañados. Entonces, cuando así es, si hay insuficiencia renal terminal, el paciente pierde la capacidad para orinar. O se va produciendo, como avisó, mucho menos orina, ¿no? Pero, pues, los productos de desecho se siguen generando, así es que, como vamos a retirarlos de la circulación, si estos riñones no están cumpliendo su cometido, no están filtrando, no están produciendo orina, o se está produciendo mucho menos. Entonces, este exceso de productos de desecho, también de agua, se va acumulando en la sangre. A este padecimiento se le llama uremia. Se van a producir edemas en los pies, en las manos. Se los van a hinchar entonces, van a aumentar de volumen. Y ya, así mismo, eh, no queda todo ahí, sino que pueden aparecer dificultades para respirar. Si hay demasiado desecho en la sangre que no ha sido retirado, pues no deja espacio para el transporte de la oxigenación. Por eso, la persona empieza a tener dificultades para respirar. Es posible que aumente la tensión arterial. Que el organismo no produzca suficientes glóbulos rojos. La persona se va a sentir entonces muy cansada. Va a tener náuseas. Pérdida de apetito. Hay que atender bien esta situación. Porque pueden producirse convulsiones. E incluso un coma. Y bueno, la situación puede ser funesta. Cuando la función renal alcanza un 15% menos, es cuando se produce lo que llamamos insuficiencia renal terminal. Algunas personas, pues, no entran en estado de alerta cuando les dan el dato de que tienen, no sé, un 20% menos. Entonces, caemos en un optimismo mal fundamentado en el cual decimos, bueno, me quedé el 80%. No es así. Realmente se requiere el 100% de función renal para que la persona esté sana. Entonces, cuando ya comienza esta situación donde ya se perdió el 15% o quizá menos, ¿no? Es cuando empieza la sugerencia de utilizar diálisis o bien un trasplante renal. Bueno, una situación que entristece a bastantes personas, claro. Pero vamos a buscar cómo atender. Cuando ya empieza a haber fallas, sobre todo estar alerta. Cuando empieza a avisarnos el mismo cuerpo, nos empieza a avisar de que ya hay una insuficiencia en puerta, ¿no? Bueno, tenemos que ver cuáles son los avisos. Vamos a mencionar algunos. Esto es muy importante. Por ejemplo, la persona puede experimentar fatiga. Estar cansado todo el tiempo. Así experimentan los pacientes, así refieren. Que siempre estaba agotado y no tenía nada de energía. Dormía muchísimo. La persona llegaba a casa directamente de sus labores. Y bueno, se tumbaba, no podía más. También algunas personas refieren tener frío. Claro, cuando otros no lo tienen. Es causa principalmente de una anemia, ¿no? Que se sienta frío todo el tiempo. Incluso, aunque el clima esté cálido, aún así, la persona tiene mucho frío. Incluso tiene escalofríos. Y bueno, así refiere la persona. Todo el tiempo tengo frío. Esa es una señal también que hay que atender. A veces nos hace falta oxígeno, ¿no? Se nos va la respiración. Aunque el esfuerzo que hagamos sea muy poco. Sí, la gente se inquieta. Se asusta. Siente que puede caer. Bueno, tiene que estar sentada un buen rato la persona. En la noche, pues, le falta el sueño. Porque no puede respirar bien. Siente que se ahoga. Sí, se hincha. No puede caminar. Con la misma facilidad. La persona puede tener una sensación de desmacho. De mareo. Debilidad. O sea, siempre está cansada la persona. Siempre está mareada. Para pensar, hay dificultad. No puede coordinar bien las ideas. Entonces, no recuerda a la persona. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿O qué es lo que tenían en mente? Y bueno, pues, se desconcierta. Hay fallas de la memoria. Bueno, no se pueden concentrar. También la persona puede experimentar mucha comezón en el cuerpo. Sí, es natural. Cuando los riñones fallan, los desechos se van acumulando en la sangre. Lo cual puede provocar una intensa comezón. Incluso se agrieta la piel. Porque la persona se rasca mucho. Se lastima. Entonces, pues, este tipo de comezón puede hacer que la persona sangre de tanto rascarse. También la persona experimenta hinchazón en las manos, en los pies. Estamos hablando de la insuficiencia renal. Cuando ya hay hinchazón en las manos, en los pies, pues, habrá que tener la sospecha y hay que atender rápido los riñones. Se debe a que los riñones no eliminan el fluido adicional que se acumula en el organismo. Y claro, pues, se provoca que ese líquido esté allí presente. Y se nota porque tenemos hinchazón en las piernas, en los tobillos, los pies, incluso en la cara y las manos. Hay que estar atentos a eso también. La persona, pues, sí, se le nota la cara inflamada o bien hinchada. Por lo mismo, el fluido adicional se va acumulando en nuestro cuerpo y provoca hinchazón también en la cara. Bueno, la comida, pues, no la encontramos sabor, no la encontramos gusto. No sabe como a metal, ¿no? Decimos, como a cartón desabrido. Pues, sí, nuevamente tenemos que analizar por qué la comida tiene un sabor diferente y provoca también mal aliento. Luego dice la persona que ya no le gusta la carne o que está perdiendo peso porque no tiene ganas de comer. No, lo que está sucediendo es que tiene un problema renal, no es que quiera volverse vegetariana la persona, sino que ciertas cosas dejan de atraerle, ¿no? No le despiertan pues, el antojo. Siente un sabor desagradable en la boca. Así dice la persona como si tuviera metal en los dientes. claro, no tiene apetito como antes. Hay que estar atento también, atentos al aliento, ¿no? Decimos tiene un aliento como amoníaco, los que han olido el amoníaco o bien podemos traducirlo para mejor comprensión, a orines con un olor muy intenso, muy picante. Sí, así huele más o menos el amoníaco. Bueno, sí hay mal aliento. Exactamente. Dice la persona que percibe este olor, que el olor que desprende el paciente pues es un aliento como de pescado, como a orina, como si no se cepillara los dientes. Se levanta el paciente en la noche varias veces. No funcionan bien. Sus riñones entonces hacen que se levante dos o tres veces por la noche. Y la orina hay que observarla, ¿no? Puede ser espumosa, puede ser con burbujas. Incluso la orina puede contener sangre. O hay dificultad, ¿no? Para orinar hay que hacer mucho esfuerzo. Esa es otra señal, ¿no? Que hay que atender. Bien, pues señales hay bastantes, pero ahora tenemos que aplicarnos a resolver. Porque también otros padecimientos están presentes cuando hay una disminución en la función renal, por ejemplo, la diabetes. La tipo 1, que es cuando el organismo no produce suficiente insulina para ocuparse del azúcar que hay en la sangre. O bien, la diabetes tipo 2, cuando el organismo no utiliza de forma efectiva la insulina que está produciendo. habrá que controlarla, habrá que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas para que el azúcar no empiece a acumularse en la sangre. Porque cuando la cantidad de azúcar es demasiado elevada, pues causa daños, daños en los riñones que van mermando su capacidad, capacidad filtrante, todos los productos de desecho se van acumulando. Los líquidos también no los elimina suficientemente y por lo tanto se acumulan. También puede haber hipertensión, o sea, la presión arterial elevada o alta. Bueno, se produce cuando aumenta la presión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces la hipertensión daña los vasos sanguíneos. Los más pequeños sobre todo, los que están en los riñones. Y pues por esta circunstancia va a impedir que el proceso de filtrado funcione adecuadamente. Por lo tanto vamos a tener acumulación de líquidos y de desechos. Glomerulonefrits, así se llama esto. Tiene que ver con los glomerulos. Son pequeñas unidades de filtración que están en los riñones. Cuando están inflamados pues es otra de las causas de la insuficiencia renal. También hay que atender eso, ¿no? Porque pues cuando es este el padecimiento también se produce hinchazón de los párpados, de las manos, de los pies, lo que llamamos edemas. Bien, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Claro, primero que nada pues depurar los riñones para que estén correctamente frescos, saciados, limpios. Utilizamos plantas que son depurativos, ¿no? que van a permitir auxiliar a la función renal para que no se vea tan agobiada. Vamos a evitar infecciones en las personas que empiezan a presentar insuficiencia pues hay continuamente infecciones renales por el estancamiento de la orina en la vejiga, en los conductos. Vamos entonces a darle solución, ¿no? Que no haya infección, que no haya por lo tanto inflamación e irritación son los principios, ¿no? Hay que limpiar bastante bien, hay que hacer los riñones, hay que refrescarlos, hay que sacar todos los gérmenes que estén ahí pues anidados en los resquicios, en las orillas pues, en la mucosa del aire renal. Generalmente esto da muy buen resultado porque activa la función puesto que ya no está tan agobiado el riñón. Claro, pues también habrá que tomar una dieta adecuada, ¿no? Pues tiene que ser baja en carnes y pues tomar agua natural para que funcionen, para que se enjuaguen, para que se refresquen los riñones. Sí, hay que buscar que también no tomar muchas bebidas azucaradas, tratar de evitarlas al máximo porque pues afecta a los riñones, sobre todo a los menores, son los que están presentando mayor insuficiencia renal a causa de los refrescos, de aguas azucaradas también, de tanta golosina que tiene conservadores, mucha sal, las botanas que están en la venta, pues sí, llevan lo que causa mucho daño al organismo, los asesinos blancos le llaman, sal, azúcar y harinas, y por la mayoría de las botanas que tenten pies o alimentos chatarra, pues tienen eso, que evitarlo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues vamos a reactivar la función renal cuando ésta se encuentra perezosa, no está activa, trabaja con lentitud, entonces necesitamos que otra vez se reactive la función renal, ya vimos algunas situaciones, que hay que atender, hay que utilizar las plantas adecuadas que tengan este tipo de acciones terapéuticas para resolver, por ejemplo, vainas judías, así se llaman, vainas judías, las vainas judías son, pues las vainas, las envolturas de un frijol que se llama frijol riñón, entonces pues tiene propiedades increíbles, que lo que se hace es, son como unos cejotes, nada más que en lugar de contener el frijol negro, frijol vallo, propio de nuestro terruño, pero lo que contiene ahí es un frijol que así se llama, frijol riñón por su forma, forma de riñón, esto de acuerdo a las teorías de la asignatura, pues es muy eficiente para tener un riñón, ya que aloja en esta morfología semillas que tienen ese aspecto, por eso se utiliza desde tiempos inmemoriales, la vaina judía, judías en algunos países le llaman a los frijoles, ¿verdad? o por otros, o sea, en América del Sur, pero este es especial, es el frijol riñón, cuando está en ejote, ¿verdad? cuando está tierno, es cuando se corta la vaina, ¿verdad? el ejote, se deshidrate y después va al mercado, ¿no? para la gente que utiliza como uso medicinal esta vaina, vaina judía, bueno, pues para qué nos va a servir, nos va a funcionar, pues tiene acción terapéutica directa, de diurética, ajá, entonces debido a que contiene algunas sales minerales, contiene alginina, bueno, hace que la persona tenga una diuresis, o sea, que esté generando orina, pero no tiene efectos indeseables como algunos diuréticos químicos, como es perder potasio, ¿no? este no hace perder potasio, las vainas judías lo que hacen es permitir una diuresis, lo cual es muy importante para que nuestros riñones se enjuaguen, tiene gran utilidad en caso de edema, o sea, cuando tenemos acumulación de líquido que nos abulta, que nos da, pues ese aspecto, ¿no? como si trajáramos una bota en los pies, o un guante muy abultado en las manos, en fin, pues lo que hace es drenar ese líquido que es lo que está haciendo que tengamos ese aspecto de hinchados, entonces lo vamos a drenar, vamos a tonificar, entonces, bueno, incluso para la retención de líquidos, pues incluso en el síndrome premenstrual, no solamente para la gente que tiene problemas con sus riñones, sino aquellas personas que también, pues se hinchan, ¿no? por la cuestión del síndrome premenstrual, mujeres, también se usa en caso de que haya gota, que haya ácido úrico, porque lo elimina, ¿no? el ácido úrico y por lo tanto la gota es atendida correctamente, también se utiliza para eliminar cálculos renales, luego hay obstrucciones por cálculos renales, y la obstrucción sabemos que afecta bastante a las personas que de por sí ya tienen riñones que están fragilizados, imagínense ahora con cálculos que incluso pueden lesionar, pueden lacerar, pueden herir, los conductos renales, también se utiliza por ejemplo para cuando la persona quiere tonificarse para su corazón que le falta fuerza por eso se le acumula mucho líquido en su cuerpo porque pues sus riñones y su corazón pues no están teniendo una acción correcta y adecuada, no funcionan bien, hay que tonificar también el músculo cardíaco, corazón, entonces utilizamos también lo mismo, vainas judías, se utiliza bastante la vaina judía sobre todo como hipoglucemente, o sea la gente que tiene diabetes, esto es un punto muy importante, ¿no? que tiene la planta, bueno, si no hay diabetes no importa, pero si hay, empieza a combatir el exceso de glucosa en la sangre, cuando la gente tiene hidropecías pues es lo que toma, vainas judías, porque puede haber también acumulación de líquido en el abdomen, en los pulmones, utilizamos esta planta incluso cuando hay arenillas y también pues es entendible que presta un gran servicio cuando la persona está anémica, que es en estos casos, ¿no? cuando los riñones no están siendo eficientes pues la persona a la vez puede tener este tipo de anemia por falta de nutrientes o de componentes sanguíneos, entonces también lo podemos utilizar para este propósito, y bueno, para la dieta está bien, por ejemplo, la gente que tiene las grasas, los triglicéridos, el colesterol, es excelente, hay gente que pues quiere combatir los efectos deleznables de una dieta rica en grasas, que tiene muchas toxinas, que tiene congestión del hígado, bueno, muy bueno utilizar esta planta, esta vaina, vaina judía, está con nosotros Jorge Iván, tiene comentarios muy interesantes acerca del uso apropiado de esta planta, así que adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, maestro, efectivamente, las vainas judías, bueno, pues es una planta muy importante que nos ayuda a activar, que nos ayuda a mejorar la función renal, particularmente, bueno, pues cuando los riñones ya se encuentran muy cansados, cuando los riñones debido a distintas patologías, a distintas enfermedades, bueno, pues ya han sufrido un desgaste importante y bueno, pues en el caso particular de las vainas judías, pues es una planta que contiene muchísimos nutrientes, contiene muchos minerales, como es el caso del potasio, del fósforo, del calcio, contiene también magnesio y bueno, contiene vitaminas del grupo B, contiene muchos aminoácidos y bueno, pues es una fuente que también aporta mucha fibra al organismo. En este caso, bueno, pues todos esos nutrientes son muy importantes y necesarios para el cuerpo humano porque actúan como tonificantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permiten fortalecer las funciones orgánicas del cuerpo humano y particularmente, pues bueno, vamos a encontrar múltiples beneficios en lo que hace a los riñones, pues mejoran muchísimo su funcionalidad, los ayudan a recuperarse efectivamente de todas aquellas patologías que bueno, pues han provocado el desgaste o el deterioro en los mismos. Aquí particularmente identificamos que en el caso de las vainas judías podemos hacer uso benéfico de su fibra porque es una excelente propuesta para ayudar a nuestro organismo a reducir los niveles de colesterol malo que se llegan a concentrar en el mismo. De igual manera, bueno, pues esta característica de la fibra va a contribuir a mejorar la función digestiva, pues se vuelve más eficiente el tránsito intestinal por lo que esta planta puede ser de muchísima utilidad para todas aquellas personas que sufren o que padecen extrañimiento. Consecuentemente de ello, bueno, pues al mejorarse las funciones digestivas se logra volver más eficiente el proceso que tiene que ver con la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes. Por aquello, en algunos casos las personas que se sienten muy débiles, que se sienten muy cansadas, con mucho agotamiento, bueno, pues en muchas ocasiones esto está asociado a un déficit en la absorción de los nutrientes. Esta planta nos va a ayudar a corregir esos factores, nos va a permitir que el aparato digestivo funcione de una mejor manera y que, bueno, pues el proceso relacionado con la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes pues se vuelva más efectivo. También, un dato muy importante, las vainas judías es una planta que como ya les mencionaba contiene muchos nutrientes pero también contiene muchos antioxidantes. Estos antioxidantes, bueno, contribuyen a cuidar la salud de nuestro organismo ¿por qué? Porque tienen la capacidad de bloquear la acción de los radicales libres. Con ello, bueno, pues lo que se logra es prevenir enfermedades de tipo degenerativas, se logra inclusive prevenir enfermedades asociadas al cáncer. Esta planta es muy importante porque se llega a utilizar con mucho éxito en el tratamiento de aquellas enfermedades que por ejemplo son degenerativas del sistema nervioso. Enfermedades que tienen que ver con la demencia senil, enfermedades que tienen que ver con el Parkinson, con Alzheimer y bueno, pues se logra eficientar mucho todos aquellos procesos que van dirigidos a restaurar, a mejorar la funcionalidad del sistema nervioso y evitar el daño, evitar las lesiones en sus estructuras celulares. También es importante mencionar que a través de las vainas judías se logra contribuir al adecuado mantenimiento del sistema urinario. Esto se debe particularmente a que las vainas judías contienen un aminoácido denominado arginina. La arginina es muy importante porque nos ayuda a aliviar afecciones que tienen una relación inmediata con infecciones en el tracto urinario como aquellas que se logran desarrollar en lo que es la vejiga urinaria, aquellas que se desarrollan en los ureteres, en la uretra y que sin duda alguna bueno, pues llegan a causar muchas molestias, llegan a producir mucha fiebre, llegan a producir escalofríos, producen muchísimas molestias al momento de orinar, sensaciones de ardor, sensaciones de dolor, mucha inflamación debido a que este tipo de infecciones pues se manifiestan en las vías urinarias bajas. Entonces, consumiendo una infusión diaria de vainas judías, bueno, logramos ejercer un efecto depurativo, aprovechamos las propiedades antisépticas y antibacterianas que nos brinda esta planta, ¿para qué? Para que podamos erradicar esos procesos infecciosos que se dan en las vías urinarias. De igual manera, bueno, pues la planta es excelente para prevenir enfermedades de tipo cardiovascular. ¿Por qué razón? Porque tiene un alto contenido en vitamina C, tiene muchos betacarotenos y tiene, como ya decíamos, muchos antioxidantes. Esto es muy importante porque convierte a las vainas judías en un protector de nuestro sistema cardiovascular. De hecho, bueno, pues está considerada como una planta cardiotónica. ¿Por qué? Porque también fortalece las funciones del sistema cardiovascular y bueno, mejora notablemente su funcionamiento. de igual manera hay que recordar que tiene un alto contenido en potasio y tiene un bajo contenido en sodio. Esto, bueno, pues es muy interesante porque gracias a ello las vainas judías nos permiten eliminar el exceso de líquido que se presente en el organismo, particularmente en aquellos pacientes que padecen hidropecía y bueno, pues también es muy beneficiosa en el caso de que se sufra presión arterial elevada, en el caso de que se presenten concentraciones abundantes de ácido úrico y como lo decía el maestro también es muy interesante porque nos ayuda a contrarrestar la formación de cálculos renales, de hecho es muy adecuada para atender este tipo de problemas en los cuales los cálculos o las piedras se manifiestan en las vías urinarias porque también posee un efecto litontríptico. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, nos va a permitir ayudar a deshacer, a romper las piedras que se forman en este sistema y que puedan ser eliminadas a través de la orina. Por último, me permito mencionarles que también es una planta ideal para fortalecer los huesos. Esto debido a que las vainas judías tienen una alta concentración de silicio y bueno, pues el silicio se correlaciona con una mejor densidad ósea, favorece mucho la madurez de los huesos, particularmente en aquellas personas que han sufrido alguna lesión en sus huesos o que como consecuencia de otras enfermedades presentan mucha debilidad en el tejido óseo, vamos a lograr mejorar la densidad en este tejido gracias a esta planta por su alto contenido en silicio. Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Les recuerdo que si nos solicitó una fórmula, agradeceríamos bastante que nos proporcionara un correo a donde enviarla para que esto se haga de mejor manera y más rápido. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, nuestra fórmula del día, la colocamos en nuestra página para que hoy usted tenga la fórmula disponible para que la pueda usted compartir o bien pueda adquirir sus productos directamente en la tienda en línea para que se los lleven hasta las puertas de su hogar. Teléfono, anotamos. Bueno, no, la página sería primero. Página de La Voz del Ángel de Tu Salud es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel también a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores. Tienda en Charco Estado de México Avenida Coctemo 36 Poniente Zona Centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México Anotamos el teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda Autorizada en Anillos de Circunvalación Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala una cuadra del Mercado de los Dulces Teléfono Anotamos 55-54-91-1681 55-54-91-1681 Tienda Autorizada en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local D Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de tren ligero Estación Huipulco Atención de lunes asado del teléfono Anotamos 55-55-73-7490 55-55-73-7490 Tienda en Culhuacán Ciudad de México Avenida Tláhuac 3632 Interior A 103 Avenida Tláhuac 3632 Interior A 103 Polo de Culhuacán Justo saliendo del metro Estación Culhuacán De la delegación Ixtapalapa El teléfono Anotamos 55-56-32-9258 55-56-32-9258 Atención de lunes a sábado Tienda Autorizada en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Centro Cultural Telmex La ubicación es allá Cuauhtémoc número 19 locales 45-46 Colonia Roma Planta Baja Frente al área de alimentos Entre Puebla y Guaymas A un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Con el teléfono Anotamos 55-52-07-7607 55-52-07-7607 Tienda Autorizada en Ecatepec Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec Avenida Adolfo López Mateos Número 8 Letra C Avenida Adolfo López Mateos Número 8 Letra C Colonia San Cristóbal Centro Entre Avina Morelos y Avenida Insurgentes a un costado del Palacio Municipal ahí frente al kiosco junto a una óptica Teléfono Anotamos 55-57-70-6840 55-57-70-6840 En Puente de Alvarado Centro de Asesoría Herbolaria en Puente de Alvarado Ciudad de México Puente de Alvarado Número 42 Segundo Piso Despacho 204 Colonia Tabacalera Justo a un costado Hermoso de San Carlos Dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución Anotamos el teléfono 55-59-03-0943 55-57-03-0943 Puente de Alvarado No se lo olvide Línea de ayuda de la bolaria para la gente que no sale de casa claro Vía telefónica se dan fórmulas y también se mandan los productos directamente a su domicilio para que usted nos venda su tratamiento e inicie de inmediato el teléfono de línea de ayuda herbolaria es 55-57-64 59-50 55-57-64 59-50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien son los teléfonos ahora vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día para que inicie su tratamiento si usted requiere fortalecer sus riñones cuando ya se presentan fallas que es cuando se producen edemas en los pies o en las manos puede haber alguna dificultad para respirar es posible que aumente su presión arterial o bien que el organismo no produzca suficientes glóbulos rojos y por lo tanto padezca de anemia puede estar cansado tener náuseas o tener pérdida de apetito incluso si no se atiende pueden producirse convulsiones o incluso coma se le hinchan los párpados las manos los pies tiene frío cuando otros no lo tienen tiene una sensación de desmayo marido debilidad siente mucha convención en el cuerpo bueno hay que utilizar el siguiente tratamiento anotamos utilizamos vainas judías doradilla hojas de guanábana castaña al bravo agua y huete verbena nuevamente vainas judías doradilla guanábana hojas castaña al bravo agua y huete verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso si hay restricción se se hierve más el agua con el cocimiento preparado hasta que nos quede la cantidad aprobada por su facultativo si es que hay restricción bien ahora suplementos se toma como agua de uso se pueden hacer pedilubios o manilubios si se desea si es que duelen o arden bastante los pies si hay presión elevada entonces es con el té estando frío con el té estando frío si hay presión elevada bueno se puede agregar más agua para que se diluya más recuerde si hay presión arterial alta o elevada el té debe ser frío el té debe ser frío que se va a utilizar para manilubios y pedilubios bien ahora suplementos omegas 3, 6 y 9 goji fosfatidil colina sábila y olivo nuevamente omegas 3, 6 y 9 goji fosfatidil colina sábila y olivo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ampolletas ingeribles ahora anotamos utilizamos ampolletas ingeribles de óxido nítrico de óxido nítrico y chlorela óxido nítrico y chlorela de estas ampolletas una diaria por las mañanas y cuando tenemos un tratamiento completo vamos al corte regresamos continuamos ahora atendemos a las personas que nos hablan vía telefónica les hacemos sus fórmulas con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo maría de la luz gutiérrez jiménez para servirle doctor gracias a tus horas también si doctor muchas gracias que dios lo bendiga por apoyarlo que amable miren me duelen mucho los ojos doctor soy hipertensa si me duelen mucho los ojos más el izquierdo me lagrimean mucho que me seca a veces la boca y la nariz un poco temblor temblor en las manos si tenemos la información dolor de ojos hipertensa le lagrimean mucho sus ojos la boca seca la nariz también temblor en las manos si hacemos su fórmula claro con gusto vamos anotando primero las plantas utilizamos chaya vamos elaborando chaya menta verde manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán teamuzo por lo siguiente chaya menta verde manzanilla polen naranjo agrio azafrán raíz teamuzo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos linazo con bacalao arándano rojo albajaque iscate 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 nuevamente linaza con bacalao arándano rojo albajaque iscate de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy buen día doctor buen día hola señora gloria necesito por favor cita una fórmula para mi nieto si que edad tiene el tiene 18 años si su estatura es de unos 72 si 50 kilos 50 si bueno 50 kilos que le sucede el tiene problemas con tiene mucha espinilla en su cara espalda acné y lo tiene así como muy rojo si entonces el quiere algo para eso y también porque como es muy delgado el quiere subir de peso si esta bien nada mas peso doctor bueno esta bien entonces vamos a hacer la fórmula gracias con gusto con gusto te atendemos a ver vamos a buscar las plantas que son apropiadas bueno tiene que ser fenogreco vamos a anotando fenogreco tamarindo malabar hinojo hipérico mercadela mirto rojo a ver si fenogreco tamarindo malabar hinojo hipérico mercadela mirto rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento vamos a adquirir esta una loción para la piel de chila jit chila jit se aplica verdad sumecta se lava la cara y unas 2 3 veces al día se aplica la loción de chila jit así se llama chila jit bueno vamos a utilizar esa se aplica por fuera con un algodoncito para estar humectando para que ataquemos también la infección por afuera que si generalmente son infecciones porque la persona se toca se agarra se pellizca pues ahí donde está la afección verdad el fóliculo inflamado bueno ahora cápsulas utilizamos clorofila natural levadura de cerveza cara vea ajo fue así clorofila natural levadura de cerveza al cara vea ajo hay que tomar una cápsula de cada uno antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días María Martínez bien a tus órdenes oiga pues mire le comentaba la señorita que una persona yo vivo aquí en Chiapas de Costa en Chiapas y una persona que les acudió a ustedes me dio la referencia porque le dieron un tratamiento para el vitíligo que es lo que yo tengo y que estaban a muy buenos resultados y pues la verdad sí me interesa porque pues no tengo ningún tratamiento ahorita y estoy en una etapa en la que justamente quiero salirme más me da el cajón hacia la piel y me da el comezón y me están saliendo más manchitas blancas y la verdad ya no quiero estar aquí ya quiero sí entiendo era nerviosa ¿no? pues yo creo que sí yo digo que no pero me han dicho que sí inclusive ahorita es que tengo pues hace por una situación emocional suerte y en algún momento me decían que a veces esas preocupaciones le podrían afectar a uno sí afectan un poco pero vamos a resolverlo ¿qué edad tienes? tengo 58 años ¿cuánto pesas? peso 60 kilos bueno entonces vamos a hacer la fórmula sí muchas gracias con gusto entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos sidro así se llama sidro nim trompetilla roja salvia de bolita bálsamo del perú y bretónica fue lo siguiente entonces sidro nim trompetilla roja salvia de bolita bálsamo del perú bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a escogerlos noni morinda propóleo cerezo silvestre borraja y prímula noni morinda propóleo cerezo silvestre borraja con prímula vamos a utilizar una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de las vainas judías no hubo información muy interesante las vainas judías son muy efectivas como antidiabéticas no como hipoglucemiente porque reduce el nivel de glucosa o sea de azúcar en sangre se utiliza cuando hay hinchazones no hidropecías incluso cuando hay arenillas cuando hay cálculos renales pero además también son un excelente agente antianémico se utiliza se hace en cocimiento y tenemos mucha ventaja al utilizar este tónico que también tonifica la sangre eso es muy importante no tener un tonificante para que la sangre aumente de sus componentes también se utiliza para cuando hay colesterol cuando hay triglicéridos cuando hay congestión hepática si es lo que sucede a veces que hay sobrepeso y aparte la persona tiene estreñimiento hígado inflamado entonces hay que utilizar vainas judías además pues es eficaz para problemas de cistitis cuando tenemos inflamación de vejiga nefritis inflamación renal si se fijan es un tratamiento muy correcto y muy adecuado para recuperar la función la función renal los riñones que se activen que trabajen evitar pues una situación donde tenemos que utilizar un riñón mecánico que sabemos que nunca es satisfactorio mejor reactivar las funciones renales propias de la forma más correcta y adecuada que es utilizando nuestras plantas ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Francis Bacon dijo así el conocimiento es poder hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud Gracias por ver el video.